Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos a una emisión más de Mesa Análisis Política de Actualidad Está como siempre con ustedes Alberto Franco Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Daniela Gil, es bióloga, magíster en Administración Ambiental y obtuvo un diplomado en Economía Pesquera Daniela como es directora de la Fundación Amiguitos del Océano y ha combinado su pasión por el buceo y el océano a través de diferentes proyectos de orden social considerándose vocera del océano y organizando eventos de limpieza bajo el agua para limpiar nuestros mares de plástico, librarlos de cuestión tan nociva y ha trabajado en áreas marinas protegidas con comunidades costeras y ha participado en proyectos ambientales ese es su rasgo pero luego vamos a conversar con ella sobre cómo proteger el ambiente cómo proteger el océano y sobre tantas cosas más previamente a iniciar nuestra entrevista le damos la bienvenida y vemos un breve reportaje que ha creado nuestro departamento de opinión y noticias en este su canal de la Universidad Católica Los océanos terminarán aportando miseria a escala global si no se reduce la contaminación de CO2 que está dañando el entorno marino eso se desprende del borrador de un reporte de la ONU según el informe especial sobre océanos y zonas heladas del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático los cambios destructivos que están en curso pueden hacer declinar fuertemente las reservas de peces multiplicar por mil los daños causados por los ciclones y dejar sin techo a cientos de millones de personas por la subida del nivel del mar también afirma que los glaciares que se derriten darán primero demasiada agua y después muy poca a miles de millones de personas que dependen de ellos Los océanos absorben la cuarta parte de las emisiones de CO2 así como más del 90% del calor adicional que han generado las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970 Sin esta esponja marina el calor en la tierra ya sería insoportable para las especies pero esta acción tiene un coste la acidificación está alterando la cadena de alimentación de los océanos y las olas de calor marinas están creando vastas zonas muertas Es definitivamente impresionante lo que acabamos de escuchar en el reportaje Tú como profunda conocedora de la materia dime ¿Es tan cierto todo esto? ¿Es tan grave lo que está ocurriendo con el mar, con el océano? Sí, muchísimas gracias por la invitación me parece súper interesante que puedan poder apoyar a que la comunidad y la ciudadanía sepa estos temas tan importantes porque no solamente es un tema global sino también obviamente que pasa aquí en Ecuador definitivamente es bastante suena bastante alarmista pero es realmente de esa manera es grave lastimosamente las personas por el diario vivir circunstancias laborales, personales no se dan cuenta de que en el ámbito global y en nuestro país están ya sucediendo cambios y a veces las personas dicen, por ejemplo, es que el clima está loco pero todo eso tiene una consecuencia que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo que son debido por malas prácticas por falta de planificación por una falta de concepción ambiental y de inclusión del medio ambiente como eje transversal en muchas áreas las personas piensan que si hablamos de medio ambiente solamente corresponde a la gente activista y a los medioambientalistas, a los biólogos pero realmente el ambiente tiene que ver con todo tipo de carrera y área que las personas se dedican y ahorita estamos viendo las consecuencias dentro de este contexto tocabas de tocar una parte sumamente interesante normalmente la gente dice un incendio y se preocupan del tema medioambiental pero no piensan en el mar ¿cuáles son los cambios más profundos que tú has visto en estos pocos años que me imagino que tú eres muy joven que has transitado a través de ellos? ¿cuáles son los cambios más profundos que tú has visto o que sientes que se están dando? hay varias presiones y varias consecuencias que ocurren en el mar a raíz de todos estos problemas estábamos hablando algo de cambio climático como lo mencionaba el video se trató algo del tema de acidificación de océanos y si me gustaría por ejemplo comenzar con ese tema porque tiene algo muy implícito con el tema de la parte de la oceanografía y de los componentes fisiológicos que existen en el agua desde la era de la parte de revolución industrial todas estas industrias estamos hablando de más o menos principios del siglo XX sí, ya un poquito antes toda esta industria fue direccionada hacia hacer producción de muchos productos y obviamente parte de servicios que en ese momento la población comenzaba a incrementarse pero por desconocimiento, por tal vez planificación no se estimaba todos los problemas que esto lleva a causar cuando se hacen procesos industriales de cualquier índole estos procesos de combustión generan gases que se le llaman gases de efecto invernadero no todos los gases son nocivos para la atmósfera pero sí la mayoría que son estos procesos de combustión y debido a todo esto pues comenzaron a aglomerarse en la capa atmosférica de nuestro planeta sucedió paralelamente que hubo una industria maderera y también de otro ámbito para cubrir necesidades de la población que comenzaron a talar, talar, talar hubo un momento en que realmente la Amazonía y muchos lugares fueron bastante devastados a causa de tala de madera sin reposición exactamente, no había este concepto todo el mundo pensaba que la naturaleza nos iba a dar y que nunca se iban a acabar los recursos de hecho recientemente en julio, a finales de julio de este año la ONU hizo un informe en el cual se dice que ya nosotros llegamos ya, como quien dice, ya estamos even con la naturaleza o sea, ya, ahorita ya estamos en contra desde agosto comenzamos a estar en rojo por así decir, en temas numéricos, económicos con respecto a nuestra deuda con la naturaleza con los recursos de la naturaleza perdona que te pida una aclaración aquí ¿qué significa esto de estar en contra con la naturaleza? debido a la población mundial actual y a la cantidad de recursos que se extraen de la naturaleza ya no es negocio para la naturaleza esta población que está existiendo para darle de comer para darle solvencia para darle vestimenta vivienda de todo ya hemos sobrepasado los límites de los recursos que existen naturalmente renovables y no renovables mucha gente al oírte la expresión dirá pero como, la naturaleza como me provee de vivienda como me provee de vestimenta entendemos alimentación pero las otras cosas como nos la da la naturaleza bueno, dependiendo del tipo de industria las materias primas generalmente siempre están enfocadas a recursos naturales si estamos hablando de textiles algodón, fibras de bambú hay otros que son materiales sintéticos pero en lo sintético viene por ejemplo por ejemplo hay ciertas fibras que son de plástico ya poliéster entonces ¿de dónde viene el plástico? viene de un recurso no renovable que es el petróleo que va por un proceso entonces directa o indirectamente cualquier tipo de servicio o producto que tú vayas a ingerir o que vayas a vestir o que tengas de casa tiene incidencia directa en la naturaleza eso es lo que mucha gente tiene que entender ahora hablaste hace un momento de los gases de efecto invernadero y todo pero ¿dónde está el click con los océanos? positivo o negativo con los océanos ok entonces se dieron estos panoramas de muchas industrias emitiendo estos gases pocos árboles porque comenzó la tala discriminada no había reforestación ni planes de remediación o de mitigación y entonces en un momento y seguimos con la población en creciendo entonces ciertamente a veces dicen no hay cama para tanta gente en algún momento en la parte de ciencia que son récords que tienen más de 50 años comienzan obviamente a observarse estos picos de contaminación de aire de los gases de efecto invernadero etcétera y comienza a ver esta información a la comunidad acerca de las posibles porque en ese momento hace años atrás se hablaba todavía de posibles ahorita ya los vimos ya los vivimos y que es lo que sucede hay muchas consecuencias en diferentes ámbitos es bastante es bastante amplia las áreas en como incide estos efectos de estos gases sobre diferentes campos si hablamos precisamente de océanos los océanos por ejemplo con esta los océanos son los que regulan el clima en el planeta como lo hacen me encantó eso que decían en el video es una esponja natural definitivamente lo es el océano cubre más de las tres cuartas partes de nuestro planeta claro y de hecho las personas piensan que los mayores productores de oxígeno son los árboles y no es así son los océanos los océanos tienen esa no me la sabía pues si los océanos tienen algo que se llama son unas plantas pero son microscópicas y se llaman microalgas estas microalgas hacen la misma función de fotosíntesis que los árboles o cualquier planta en la parte de la tierra hay ese proceso fisiológico que captan el CO2 que es el mayor gas que nos afecta y produce oxígeno entonces al nosotros también contaminar los océanos y no cuidarlos también estamos afectando los niveles de oxígeno y las captaciones de CO2 los manglares por ejemplo si estamos hablando en contexto aquí de Guayaquil y en otras áreas del país pero mayormente en Guayas también son hay algo que se llama blue carbon carbón azul que es como estos ecosistemas marino costeros retienen este CO2 y no lo dejan que se vaya al ambiente justamente por estos procesos de fotosíntesis los manglares el ecosistema de manglar es un árbol por así decir también hace esta función de fotosíntesis entonces al talar los manglares al no cuidar los océanos estamos permitiendo que se libere más CO2 a la capa de atmósfera y que obviamente no se produzca oxígeno entonces con esta acumulación masiva de CO2 en el océano y como decía el video porque ha retenido mucho como esponja nosotros de hecho no hemos visto no hemos sentido tanta magnitud del cambio como debería haber sido como regulan entonces el clima y atrapando todo este CO2 en ciertos lugares ellos como regulan el clima con las corrientes marinas frías y calientes eso permite que en ciertos lugares no haya extremo frío y sean habitables los lugares y en otros lugares no haya extremo calor entonces que es lo que sucede con todos estos efectos con estos gases y todo esto hemos hecho un desbalance de la naturaleza yo a veces le digo a la gente los huracanes los terremotos los maremotos son eventos naturales de la naturaleza de renovación el tema es que se han magnificado se han intensificado debido a todas estas consecuencias que nosotros como humanos hemos producido por los efectos precisamente para ver de qué manera aparecen muchos de estos fenómenos volvemos en el siguiente bloque es momento de hacer una primera pausa en mesa análisis política y actualidad regresamos inmediatamente con Daniela Gil Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué se llama Amiguitos del Océano? Ya vamos a hablar de eso. Pero antes de continuar, Daniela, ¿de qué manera se afecta el océano con todo lo que estamos haciendo en contra de él? Plástico, mal cuidado, descargas, etcétera, etcétera. ¿De qué manera eso se revierte en contra nuestra directamente? Bueno, los océanos, aparte de lo que hablábamos, que regulan el clima y también producen oxígeno, es el recurso que permite que muchas personas en zonas costeras puedan vivir. Viven de la pesca, viven de turismo por avistamientos, por ejemplo, hablándolo localmente de turismo de buceo, de snorkeling, de ballenas en ciertas temporadas, de mantarrayas. Las comunidades costeras también directamente forman parte de esta economía costera porque también reciben a los turistas en la parte hotelera, la parte de restaurantes, servicios varios directos e indirectos. Entonces, y aparte, hasta la fecha, la proteína animal que sustenta la vida de la población mundial es el pescado. Nosotros aquí en Ecuador tenemos grandes bondades de estar situados en un lugar maravilloso del Pacífico Oriental en donde se concentran las mejores pesquerías. Por eso mucha gente viene a este sector a hacer pesca. ¿Y por qué? Porque tenemos factores de corrientes que vienen con mucho alimento para los peces de diferentes tamaños y especies, obviamente. Eso también es otro tema, pero reúne muchas condiciones que son beneficiosas para la pesca. Entonces, no solamente es un tema de que el ambiente por el ambiente, pero hay muchos bienes y servicios que el océano nos provee. El tema, por ejemplo, de los efluentes, de las descargas al océano, no solamente es por un tema de contaminación, de salud, sino que obviamente eso va a repercutir en la composición del océano. Y en el océano todo tiene como un orden en ese ecosistema. Hay una base de cadena alimenticia. Entonces, todos los animales marinos van a alimentarse indirecta y directamente de las cosas que existen en el mar. Hablaste algo acerca de los plásticos. Ahorita muchos animales están ingiriendo plástico porque se confunden. Las fundas plásticas, por ejemplo, tienen una densidad, son súper livianas. Seguramente mucha gente ha visto hasta en la calle. No solamente tienes que ir a la playa a ver estos problemas, sino que también en las ciudades, en los ríos, en el manglar. Comienzas a ver la funda que vuela, la funda llega a algún cuerpo hídrico y todos los cuerpos hídricos terminan en el mar. Entonces, la tortuga viene, se va a comer la medusa y se confunde en el agua y entonces ingiere el plástico. Comienza a ingerir mucho plástico, se obstruye su tracto digestivo y entonces muere por asfixia. Muere también porque obviamente no se está alimentando. Entonces, es fácil imaginar que va a haber muchos problemas si comenzamos todos a comer. Entonces, no solamente es un tema de biodiversidad, de conservar los ecosistemas, sino también de salud humana. Existen también ya papers científicos que en Quito, hace dos años, hicieron una prueba con 10 marcas de botella de agua embotellada. Y salieron positivas las pruebas para fibras y microplástico. El año pasado estuve en Santa Elena en un curso de microplástico, tomamos muestras de agua superficial, fuimos al mercado, hicimos contenido estomacal de pescado, tomamos muestras de sedimento en varias playas y vimos fibras y microplástico. ¿Qué significa esto? ¿Que los peces están ingiriendo este microplástico? Sí, hay muchos videos en redes sociales que las personas pueden ver. No es algo que solamente está en Estados Unidos, en Europa, en Indonesia, porque a veces en las redes sociales es mayormente lo que te muestran. Pero aquí en Ecuador también, hace tres años con unos amigos hicimos un documental que se llama Despertar Azul, porque justamente queríamos mostrar a las personas qué pasa. El problema, entre comillas, del océano es que es algo como silencioso. Tú lo puedes ver, tú vas a la playa, tú estás pasando divino, tú ves el mar, está riquísimo, pero debajo del mar pasan muchas cosas. Y eso es una de las cosas que tratamos en la fundación también de trabajar con los niños con educación ambiental. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué pasa debajo del agua? Hay una gráfica que rueda en internet que es de una niña que está en la orilla de la playa y hace como que hay una ola y levanta la ola y se ve la basura. Y es exactamente eso lo que sucede. ¿Cuál es el nivel de contaminación oceánica que tenemos en el Ecuador de basura, de arrojos, de desperdicios, etcétera, de los turistas que van a las playas o en general? Por ejemplo, en 11 meses de ejecución de nuestro proyecto, solamente en 21 sitios hemos recolectado 3.34 toneladas de basura en 20 minutos. O sea, en cada sitio, 20 minutos de recolección, nosotros clasificamos la basura para saber en cada sitio cuál es el top 5. Le decimos top 5. Definitivamente hay varias aristas que inciden de qué es lo que contamina más en cada sitio, porque hay sitios tal vez que son caletas pesqueras, hay otros sitios que el turismo influye más, hay otros sitios que las corrientes marinas traen consigo la basura, porque esa también es otra cosa. A veces la basura no es de aquí, la basura es de otro lado, que por corrientes marinas llega a nuestras costas. El peor sector, por así decirlo, por contaminación de plásticos, es el tema del morro, Pozorja, playas, porque es la desembocadura del golfo. Todo lo que viene del delta sale de todos los ríos que vienen de todas las ciudades, pasan y salen del golfo de Guayaquil y por corrientes comienza a moverse. Entonces, definitivamente también estamos hablando de un mal manejo de desechos sólidos, que no solamente pasa en Ecuador, sino en Latinoamérica. ¿Qué hacer? Cambiar, cambiar, cambiar no solamente, ya se ha cambiado un poco la política, pero no hay un control y no hay una regulación como urgente, diría yo. Hace algún tiempo se prohibió el uso o consumo de cierto tipo de botellas plásticas acá en Guayaquil y de ciertos elementos como los sorbetes, etc. ¿Se está cumpliendo la disposición? La disposición se cumple, yo creo, por decisión personal de la sociedad civil. Yo no he visto mucho el cambio de empresas ni esta transformación y ahí también hay algo que las empresas dicen nos quieren matar a los plastiqueros y realmente ese no es el fin. Realmente es un tema de tener un compromiso y decir hemos pasado tanto tiempo en este tema de producción y no nos hemos hecho cargo. Hay algo que se llama de la cuna a la tumba, ahora con economía circular es de la cuna a la cuna. Es tratar de minimizar en lo más posible los desechos y de hecho ya no se va a hablar de desechos sino que subproductos y tratar de ubicarlos a otras tecnologías, servicios, a otras empresas, a otras industrias para que sean reutilizados. Entonces, si seguimos con el tema de manejo de desechos y las normativas que se han hecho, por ejemplo, en Galápagos sí ha sido aplicable porque Galápagos también tiene un contexto internacional en donde está más en la mira de las personas y obviamente como hay bastante afluencia de extranjeros, mal que lo diga, pero a veces el extranjero cumple más las normativas que los nacionales. Entonces, ciertamente es un gran paso que se da, es una transformación que a algunas personas les puede tomar un poco más de tiempo, pero son necesarias actuar ya. ¿Tú conoces de alguna acción que hayan hecho o realizado los municipios costeros por la gran afluencia de turistas que dejan muchísima basura? ¿O ese es el menor de los casos de contaminación por basura en los océanos? No, todo es. El 80% de lo que nosotros encontramos en playas y en el mar internacionalmente ya está solventado. Son plásticos de un solo uso y son desechos plásticos que son derivados de actividades de costa. Entonces, no es un tema de que no somos nosotros. Definitivamente hay que tomar responsabilidad para poder actuar. Lo que le decía, en tema de las empresas, así como la naturaleza, si uno no se adapta, se muere. Y entonces, más bien y personalmente, y creo que muchos grupos, vemos este cambio como un tema para que las empresas innoven y vean otro tipo de materiales, que ciertamente los hay. Entonces, ¿qué sustituto puede haber para el plástico? Hay ahorita biopolímeros de pepa de aguacate, hay bambú, hay almidón de maíz, hay también algunos de yuca, he visto también wraps como envoltorios naturales de las hojas de plátano. Existen varias alternativas de algas también. Y un sustituto directo al plástico. Por eso, ¿todos estos materiales? ¿Cada uno de ellos? Sí. ¿Y para fabricar botellas, por ejemplo? Las botellas, por ejemplo... Aparte de las de vidrio, lógicamente. Sí, o sea, bueno, un tema es el vidrio, otro tema también es hacer un real reciclado, una retornabilidad de este plástico. El tema es ya, hay mucha producción que hubo por tanto tiempo y que está regada en muchos ecosistemas terrestres y marinos. Obviamente, es un mal uso de las personas, es una mala disposición, es un mal manejo de desechos de los gobiernos municipales para poder hacer, y también de las empresas, de que no retorna ese plástico para yo reciclarlo y volverlo a utilizar para botella plástica. ¿Tú conoces de planes o programas que hayan en otras partes y que puedan ser aplicables aquí precisamente para la retornabilidad de ese plástico de un solo uso? Sí, hay muchos países que ya tienen ese tipo de proyectos. Nuevamente, se vienen estos temas de economía circular, que es un poco cambiar esta percepción de cualquier tipo de industria y servicio, de, ok, produzco. Ahorita, la economía lineal, que es lo que hemos venido viviendo hasta la fecha, es un poco, ok, extraigo el recurso, hago mi producción, la vendo, mi cliente lo desecha. Eso es economía lineal, que es lo que ha venido pasando. Hace un par de años, tal vez, puedo decir que ha comenzado este tema, obviamente, mayormente en la parte internacional. Ya no solamente hago esto, sino que en vez de desecharlo, lo reutilizo. Tal vez ciertas partes, hablando tecnológicamente, hago resemblaje, los llevo para que me lo arreglen. Es tratar de cambiar la mentalidad con un enfoque de que cualquier tipo de actividad que yo pueda hacer, siendo empresa, gobierno, persona natural, academia, tiene que tener lo mínimo de utilización desde la base, desde los recursos naturales. Y obviamente, si lo hago, tratar de que haya el menos desecho posible. O tratar de ubicar los subproductos de este proceso en otra cosa. Es un poco comenzar también, conectarnos entre varios emprendimientos para poder hacerlo. En el siguiente bloque, precisamente, vamos a tratar de la economía circular y cómo vamos a tratar de, con esa economía circular, tratar de enseñarle a los niños que el planeta se nos acaba. Hacemos una nueva pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. La página de Facebook es UCSGTV y en Twitter dijiste UCSG-TV. Volvemos. Mesa de Análisis Política de Actualidad de Actualidad de Actualidad de Actualidad de Actualidad de Actualidad. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Continuamos junto a Daniela Gil, bióloga, experta en el cuidado de los océanos. Veamos cómo los científicos implementan métodos para controlar la contaminación atmosférica. Y luego de eso comentamos con Daniela. El planeta tiene un enorme reto para enfrentar sus altos niveles de contaminación del aire. El humo de automóviles, industrias, incendios son solo algunos de los factores que influyen. Pero una especie de árbol artificial creado por la empresa Be Urban ofrece una alternativa. Y en un proceso de fotosíntesis totalmente natural, porque lo hacen algas vivas que están adentro de los contenedores, logra limpiar esta contaminación ambiental y nos regresa un aire más oxigenado a toda la ciudadanía. La estructura metálica capta la contaminación y a través de microalgas en su interior realiza un proceso de fotosíntesis los 365 días del año para devolver el aire limpio. Lo que tenemos aquí son microalgas de agua dulce, las cuales tienen la capacidad de absorber CO2. Y nosotros ocupamos en bioremediación de aire. El precio de cada Be Urban varía según los proyectos, pero ronda los 50 mil dólares. En otra zona del planeta, específicamente en los volcanes islandeses, unos alquimistas del siglo XXI intentan limpiar la atmósfera. Convierten en roca el dióxido de carbono, el principal responsable del cambio climático. Capturamos el CO2 en un proceso muy simple, disolviéndolo en agua. Entonces, básicamente, solo estamos haciendo agua de soda con CO2. Luego transportamos esa agua que contiene el CO2 disuelto hacia nuestro campo de inyección, donde lo inyectamos en el subsuelo. Y allí se transforma en roca a través de las reacciones de mineralización con el lecho rocoso que lo rodea. Su principal inconveniente es que consume mucha agua, un elemento que es abundante en Islandia, pero escaso en otros lugares del planeta. Por una tonelada de CO2 inyectada, hacen falta 25 toneladas de agua desalinizada. Estamos realizando experimentos con agua de mar, donde disolvemos el CO2 en el agua de mar y lo inyectamos. Porque si puedes usar agua de mar, tienes un suministro infinito de agua. Y hay muchas rocas reactivas ubicadas cerca de las líneas costeras y, por supuesto, dentro de los océanos. En el país de los géiseres, los glaciares y los volcanes, al menos la mitad de la energía producida proviene de la geotermia. Y así es una suerte para los científicos de CarbFix, que convirtieron esta central, una de las más grandes de su tipo, en un laboratorio. Daniela, dentro de las soluciones contempladas al problema, ¿cuáles consideras tú que son las más fáciles de implementar, a las que puede acceder la gente sin mayores costos y sin mayores complicaciones? Claro. Primero, no hay que subestimar el poder de acción personal. Porque hay personas que a veces dicen, pero bueno, ¿yo qué voy a hacer de diferencia? Pero si tú te pones a ver más de ocho millones de personas o trillones de personas diciendo lo mismo, sí hay un cambio que puede ser positivo o negativo. Y hay muchas prácticas que uno puede, desde su ámbito personal, puede comenzar a hacer. Uno de ellos es primero educarse, porque a veces las personas hay que darle sentido del por qué yo voy a cambiar este tipo de práctica. Entonces, tengo que saber cuál es el propósito que yo tengo al hacer este tipo de cambios. Puede ser, por ejemplo, tal vez llevar siempre tu... Son prácticas sensibles, sencillas realmente. Puede ser que lleves tu termo a todos lados. Sí, la cartera, la mochila te pesa un poco más, pero definitivamente dejas de utilizar botellas de plástico. De hecho, anoche justamente vi un post que lo reposteé acerca de... Si lo quieres ver monetariamente, un termo te cuesta 20 dólares y realmente tiene una vida útil súper larga, por ejemplo, metálicos. Y si es que compras botellas, salía que eran como 1.300 dólares al año de lo que tú consumías en botellas de plástico. Obviamente puede ser más o menos según el consumo de las personas. Pero, por ejemplo, el tema de los termos es algo súper sencillo, que es algo muy viable para todas las personas. El tema de los cubiertos, por ejemplo, porque hay veces que tú vas a la playa o vas a algún sitio a hacer picnic y llevan los cubiertos de plástico. Entonces, en ese caso, obviamente, qué mejor que tú lleves en tu cartera, en tu bolso, en tu mochila, tus cubiertos de casa, es hasta mucho más por sanidad. O sea, es algo más... Es lo más lógico que pudieras hacer y eso no tiene ningún tipo de costo. Hay también cepillos o sets de cubiertos de bambú que sirven también muy bien, de madera. También los hay, porque obviamente, si voy a hacer, por ejemplo, una parrillada y tal vez no tengo para contratar vajilla para mis invitados, o una fiesta infantil, ya, pueden haber esos casos. Pues hay también emprendimientos verdes en donde las personas pueden comprar estos artículos que no son de plástico, sino que son de materiales de base de algún tipo de material natural. De biodegradables. Sí, exactamente, que en su mayoría. Entonces, hay unos que tienen 70%, otros que tienen 80%, otros que tienen 50%. Entonces, también enterarme. Entendamos que esta industria todavía está en investigación y tal vez de ayer a hoy día no tengamos algo, soluciones 100% orgánicas. Que sí las hay, ya, pero están todavía en proceso en la industria local. Ahorita ya hay muchos emprendimientos, de hecho hay algunos de ellos que ayudan a la fundación también, con una donación voluntaria de su porcentaje de ventas, para poder también tener otro tipo de connotación de negocio. Y, por ejemplo, también, el tema de los sorbetes que habíamos conversado. No sé, seguramente mucha gente ha visto los videos que salen de la tortuga, los pueden ver en YouTube, es bastante doloroso ver eso de ahí. A mi hija le impactó muchísimo. Y, obviamente, este sorbete, en la mayoría de las veces es innecesario. Hay personas que dicen que soy sensible, perfecto. Existen sorbetes de bambú, existen sorbetes de papel, que dentro de la gama tal vez no es lo más sostenible, pero hay unos que son de acero inoxidable, que la fundación los vende también, para poder tener algo. Un poco es cambiar la mentalidad de comenzar a adquirir o utilizar cosas que sean sostenibles, que duren mucho, para poder dejar de comprar algo que solamente lo voy a utilizar 5 o 10 minutos y lo voy a desechar. Precisamente, esto aquí es una cuestión de un cambio de conceptos. Ya las personas adultas, salvo pues de que sea una persona que realmente tiene mucho compromiso con el medio o mucho compromiso consigo mismo, o se concientiza mediante ciclos culturales, autoeducación, etc. Pero pienso yo de que el tema tiene que venir desde atrás, cambiar la cultura general. ¿Cómo estás haciendo ese planteamiento a través de la fundación que diriges? Bueno, nuestra fundación es una fundación bastante joven. Nosotros comenzamos el año pasado a trabajar en comunidades costeras. Hemos estado mayormente en Santa Elena y en dos comunas en playas, en Engabao y Porto Engabao. Nosotros tenemos un programa que es de una semana y dentro de este programa de una semana se llevan a cabo diferentes actividades con los niños. Este es un programa que no tiene costo para las escuelas fiscales de comunidades costeras, porque vimos entre las escuelas privadas y en las escuelas fiscales que realmente existe una diferencia en cuanto a metodologías. Los profesores tienen otro tipo de capacitación, de otro tipo de oportunidades para poder implementar metodologías más actualizadas a los niños para que aprendan diferentes temas de diferentes maneras. Entonces, nuestro propósito es un poco tratar de educar a nuestros niños en ciudades, en comunidades costeras, para que entiendan de una manera divertida y también disruptiva algo súper diferente de toda la importancia del océano, de la biodiversidad local, de cómo la contaminación de los océanos nos afecta a nosotros también y que los niños sean replicadores del mensaje dentro de casa. Porque el proyecto nace porque mi hija Ornela, de seis años, tenía cuatro, me invita a su escuela. Y entonces, obviamente, yo no tenía nada preparado y fui a conversar con los niños. Y en la tarde, en el grupo de WhatsApp de padres de familia, sale estos temas que no sabían que yo iba a ir. Entonces, dijeron, Daniela, me contó Juan Martí el tiburón, Luciana me dijo que el plástico, que el sorbete. Y entonces fue mi eureka en cuanto a decir que chévere, que a pesar de no haberles dicho a los niños conversen esto con sus padres de familia, les llegó tanto que lo comunicaron dentro de casa. Entonces, de esa manera nace el proyecto. Este programa de una semana se divide en tres fases. La primera fase es la parte de sensibilización, de concienciación, en donde damos charlas audiovisuales. Tenemos un mini museo de basura marina, en donde les mostramos los típicos plásticos que encontramos en la playa a los niños. Les mostramos videos, como soy instructora de buceo, tengo mucho material debajo del mar, tanto de mis limpiezas de fondos marinos, en donde recojo la basura, como también de fauna marina. Y aunque no lo crea, hemos estado hasta la fecha con más de 7.000 niños y el 65% no sabe nadar. Una de las premisas de la fundación era justamente por qué las personas en comunidades costeras no están un poco más firmes como agentes de cambio para poder cambiar esta realidad en mi comunidad, si hay tanta basura. Y yo decía, puede ser que no haya esta conexión con el mar, como tal vez alguien que es por su carrera o porque le gusta bucear o le gusta el mar, tal vez tenga más conexión. Entonces, hemos recabado esta estadística y es sorprendente. Y muchos de los niños, casi todos, la mayoría, nunca ha visto lo que hay debajo del mar. Y los pescadores igual. ¿Y eso pasa incluso con los niños de las zonas costeras? Exacto, tenemos esa data nosotros. Entonces, es un tema de... ¿Es decir que el pescador no se está preocupando de que su hijo esté ahí? ¿No lo quiere que continúe en el tema sino sacarlo de ahí? Hay varios, sí, ese es otro tema que es también muy interesante. La mayoría sí es como que tratan de que el hijo se dedique a otras cosas. Hay otros niños que continúan el tema pesquero, pero continúen o no, los niños y los pescadores no tienen esta emoción con el mar, como no lo conocen y por ende no lo cuidan. Entonces, estoy haciendo mi faena de pesca, estoy comiendo, porque ellos obviamente llevan las tarrinas, llevan las botellas, llevan los cubiertos de plástico y todo lo boto al mar. Hasta celulares, botellas, hemos encontrado de todo. Y entonces, ellos ven que el mar está tranquilo desde arriba, aunque las olas chéveres, pero abajo del mar no saben cuál es y no saben cómo eso les repercute a ellos en la pesquería. Cada vez tienen que irse más lejos, cada vez encuentran menos peces. ¿Por qué cada vez tienen que irse más lejos? Porque ya los fondos de acá, todos los fondos, la parte de los arrecifes rocosos que tenemos en Ecuador, nuestra zona costera, es lo que alberga las primeras fases o las fases tempranas de ciertas especies de peces que obviamente posteriormente van a ser las especies comerciales, las especies comestibles. No todos los peces son comestibles, pero cada organismo dentro del ecosistema marino tiene una importante función. Y obviamente, tal vez no es menester de nosotros que todo el mundo sepa qué hace cada organismo, pero sí tenemos que entender que cada bicho, por así decirlo, debajo del agua, tiene su importancia. Entonces, si se están destruyendo estos fondos marinos, si están contaminándose, sea por desechos tóxicos, por plástico, porque también sobrepesco, porque no tengo, no respeto tallas, no respeto vedas, entonces los recursos se agotan, entonces tengo que irme a ver a otros lados donde yo puedo conseguir mis recursos para darle de comer a mi familia y para venderlo. Entonces, retomando el tema de la fundación, en todas estas partes de las charlas audiovisuales, mostramos a los niños este mundo que está al frente de ellos y que definitivamente no lo conocen. Así que después de esto tenemos un día que vamos a la playa con ellos, hacemos esta minga por 20 minutos, 30 minutos, recogemos todo lo que encontramos que no sea orgánico, hacemos esta clasificación de desechos que ese es un trabajón realmente y contamos cada pieza. Entonces, ahí tenemos este resultado del top 5 y al último día tenemos también un mural en el cual tenemos la participación de... hemos hecho una alianza con la Universidad de las Artes para poder hacer este tema de los murales pintados con los chicos. Entonces, es un poco también reflejar qué pasa en mi comunidad de una manera artística, qué es lo que debemos proteger. Tiene muchas aristas esta parte artística. ¿Qué respuesta has tenido de la academia ya en la parte... porque lo que tú estás haciendo implica un estudio concatenado, ordenado, que va a tener relación directa con la actividad académica en el océano? ¿Qué respuesta has tenido de la academia en ese sentido? Bueno, a través de los programas de vinculación con la comunidad realmente sí ha habido bastante apertura. Como les estaba comentando, existe este tema de vinculación para hacer esta parte artística, que definitivamente es un gran apoyo para nosotros porque cada uno tiene sus habilidades, por así decir, y realmente nuestra habilidad no es la parte de murales y artísticas. Entonces, hay algún componente súper interesante porque los chicos que han participado ya en estos murales comienzan a compartir con los niños que ya también estuvieron en la limpieza de la playa y entonces comienzan y ellos le preguntan bueno, ¿y qué has aprendido? Y cuéntame. Entonces, hay un intercambio de experiencias, obviamente ellos ponen su componente de trazos, o sea, a manera de juego y de pintura también los chicos de la universidad comienzan a mostrarles a ellos el tema del arte, ¿no? Cómo tú puedes también expresarte, es súper chévere y también el tema de los voluntarios, carreras afines a biología, ingeniería ambiental, también con la universidad salesiana de Quito, por ejemplo, tuvimos unos voluntarios recientemente para que puedan ayudarnos a dar las charlas. ¿Otras carreras de biología, de estudio de biología marina han tenido apoyo a alguna cosa o de algo relacionado con materias? Mayormente han estado involucrados personas que están afines a la carrera o en este caso, por ejemplo, del tema artístico, ¿no? De ahí, por ejemplo, en la parte de academia también hay interés por parte de hacer algún tipo de capacitación, de charlas, de proyección del documental para que los alumnos puedan tener diferentes percepciones y algo que sí sucedió este año en la Politécnica fue que hay una materia que se llama innovación y entonces vincularon esta materia que tiene alumnos de diferentes carreras a los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente los chicos no solamente plantean una idea, sino que la ejecutan y finalmente hacen un mercadito en donde tienen que vender ese producto y los fondos que se recaban recababan pues los pueden donar a diferentes instituciones fundaciones, ¿no? Nosotros fuimos uno de ellos pero lo interesante es que uno de ellos algunos, hubo muchos interesantes pero uno de ellos trabajó directamente con los microplásticos con tapas de botellas entonces hicieron un proceso para hacer reciclar esas tapas y hacer adornos como por ejemplo portavasos exactamente interesante hacemos una última pausa en mesa de análisis política actual y regresamos inmediatamente Música 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 Continuamos en este último bloque en mesa de análisis política de actualidad, junto a Daniela Gil, bióloga, y también incursiona en esto de las fundaciones que tratan de estar acorde con el rescate del planeta. Un par de veces en el tras cámara te he preguntado si tú eres oceanógrafa o eres bióloga. Me has aclarado que eres bióloga, para que nuestro público conozca cuál es la diferencia entre un oceanógrafo y un biólogo. Ok, la biología es bastante extensa, pero un biólogo estudia un poco más el tema de la flora y fauna terrestre o marina. Por ejemplo, si usted me pregunta de cosas terrestres, yo no las sé. Y de marinas tampoco sé todo, porque existen muchas especializaciones. Hay muchísimos números de especies, de plantas, dentro de los grupos de animales hay infinidad. Es imposible conocer de todos los grupos taxonómicos que existen. Entonces, por ejemplo, mi especialización realmente es un tema de invertebrados marinos. Porque de hecho, de la parte marina hay también muchas cosas. Y obviamente en temas de conservación de biodiversidad marina. Un oceanógrafo, en cambio, es alguien que estudia el océano. Estudia mayormente el tema de cómo se interrelacionan o qué pasa con las corrientes, la composición del océano, cómo estas corrientes pueden afectar para eventos oceanográficos que también tienen mucho que ver con la parte atmosférica. Entonces, ellos, por ejemplo, no pudieran saber, o bueno, no es que no pudieran saber, pero su enfoque no es un tema más de organismos, sino del medio, por así decirlo. Dentro de este contexto, medio y organismos, ¿qué correlación hay entre ese desarrollo del sistema marino que nos permite a nosotros continuar viviendo? ¿Qué pasa si el océano cambia su, podrías decir, su composición, su pH, su estructura? ¿Qué pasa si eso cambia? ¿Qué tiene ahora? Al tomar agua la sentimos salada. ¿Qué pasa si eso cambia? ¿Qué ocurre? Ok, ya ha venido cambiando. Como habíamos hablado, es un tema un poco silencioso porque no se percibe. El océano mismo no nos lo ha hecho percibir. La acidificación, por ejemplo, oceánica, está relacionada también con el cambio climático. Entonces, cuando el océano absorbe todo este CO2, estos gases, y por contaminación, porque no lo hemos cuidado, no están los procesos normales que se dan y que se generan dentro de este ecosistema marino, entonces ahí pues hay cambios bruscos. Puede ser de temperatura, puede ser de pH, lo que usted mencionó, puede ser de salinidad, puede ser de composición de minerales, que son todas las características que en diferentes lugares tiene que haber de manera precisa para que ciertos organismos vivan ahí, para que se hagan ciertas funciones del ecosistema. Tomando como referencia o un ejemplo, por ejemplo, los arrecifes de coral, no sé si ha escuchado que en la parte de Australia, la gran barrera de arrecife australiana está severamente afectada, está bastante afectada por la acidificación de los océanos. Leía el otro día que precisamente sobre arrecifes de coral o la existencia de corales en la zona del Golfo de México, hay una afectación muy fuerte y que hay corales albinos. Y estos corales albinos tienen algo que ver con el tema formación de huracanes. ¿Por dónde va el clic? Cuando se habla de albino, es un bleaching o corales blancos. ¿Qué es lo que sucede? El coral es un organismo que es una mezcla de animal y planta, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los corales existen y son un ecosistema especial, porque no existen en todo el mundo, ¿ya? Y esto de aquí es un lugar en donde también como guardería, podemos decir ese término, en inglés se llama nursery, en español algo muy parecido se pudiera decir guardería, pero en contexto obviamente técnico de que es un lugar donde las especies juveniles, o es un sitio de reproducción, a veces de descanso, pero mayormente de crecimiento de juveniles de muchas especies, no solamente de peces. Aquí en Ecuador no tenemos arrecifes de corales, pero sí tenemos especies coralinas. Entonces, retomando el tema del arrecife de Australia, ¿qué es lo que sucede? Por estos cambios climáticos y esta afectación del océano, la composición del océano se ha visto en desbalance. Y qué consecuencia esto, ¿qué hace de consecuencia? Está incidiendo, por ejemplo, en los corales. Entonces, si este coral está lleno de vida con estos pólipos que los conforma, estos cambios de temperatura, de pH, ¿ya? Hacen que el animal se estrese, porque es como que dicen, este no es mi ambiente, así no son las condiciones en las que yo normalmente vivo. Se estresa el animal y se muere. Entonces, hay dos alternativas. Precisamente en lo que es corales, esta alga que se llama zoosantela, por eso le decía que es una combinación, una simbiosis entre un alga y un animal, se libera, se muere de esa zoosantela. Esa zoosantela, como es una microalga, es lo que le permite hacer el fotosíntesis y comer también. Bien, entonces, el pólipo puede o morir o puede regenerarse si las condiciones externas ambientales mejoran. Pero como hay mucha presión y no hay cambios de todo esto de los gases y la contaminación, pues generalmente termina muriendo y por eso el coral, lo que uno ve es el esqueleto y por eso se ve blanco. Aquí en Ecuador hubo una época en que comercializaban estos corales. Yo no sé si usted se acuerda, en la playa vendían estas como ramificaciones, esos son corales, y están muertos. Pero si usted ve de cerca, habían muchos puntitos en todas esas ramificaciones, puntos, puntos, puntos. Cada puntito de eso, cada puntito que existe, era un pólipo, era lo que conforma el coral. Y obviamente estos arrecifes son formados por estas formaciones calcáreas. Entonces, la acidificación también está afectando a todos los animales que tienen conchas, por ejemplo. La concha se forma por compuestos calcáreos del medio marino. Y entonces estas conchas, las balbas que se le dice, también están siendo afectadas por la acidificación, porque están cambiando el pH y toda la composición del océano. Por poner otro ejemplo, cómo también estos cambios del océano afectan, yo les digo, por ejemplo, a los niños, algo que es importantísimo que las personas tal vez no lo tienen concebido, es algo que se llama la conectividad de ecosistemas. Me dicen, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué me interesaría a mí que los polos se están derritiendo? Por el alza de temperatura, ¿no? Porque se crea un efecto de invernadero, se alza la temperatura de la tierra. Entonces, dice, ¿por qué eso nos afectaría a nosotros? Número uno, porque los polos, los glaciales, es el 2% de agua, o sea, es la reserva mundial de agua dulce. Solamente en la parte de tierra existe agua dulce un 2-5%, pero eso es una reserva. Más adelante, Dios no lo quiera, no lo permita, las guerras van a ser por agua dulce. Entonces, si estamos con el acalentamiento global, se alza la temperatura, ahí existe ya el deshielo y la afectación de ese ecosistema, muy importante, no solamente que se están muriendo los osos polares, las morsas, de manera brutal. O sea, en Netflix pueden ver, hay un documental que muestra esto de manera terrible. Y, por ejemplo, poniéndolo en caso de Ecuador, nosotros aquí tenemos avestamientos de ballenas. Las ballenas vienen a Ecuador solamente a reproducirse y a parir, ¿sí? Ya. Pero ellas, antes de venir a Ecuador, tuvieron todo un tramo de ida y venida hacia la parte sur, hacia Antártica. ¿Y qué es lo que hacen en Antártica? Ellas comen en Antártica. A eso se dedican y por eso van allá. En esas condiciones existe como un camarón muy chiquito que se llama acril. Entonces, si en Antártica está subiendo la temperatura, se están deshielando, que obviamente está cambiando la salinidad del agua en ese sector, se están subiendo el nivel del mar en ciertas poblaciones costeras, ¿ya? Y no tenemos protección natural ante estos eventos que se van a dar. Entonces, eso también va a afectar directamente al turismo y a todos los procesos ecológicamente hablando, que se dan en Ecuador con la visita de las ballenas. Tremendo. Lo que nos acabas de explicar indica, pues, de que tenemos que tener ya una acción muy directa y muy fuerte sobre la construcción de una nueva forma de pensamiento. Totalmente. Te agradecemos profundamente, Daniela, y vamos a quedar totalmente comprometidos contigo para hacer más periódico este tipo de encuentros para que nuestro público sepa por dónde andamos. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Agradecemos a nuestra invitada por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad, como es en este caso. Y los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz, persigan la paz y a través de la paz lleguen a la felicidad. Mesa de Análisis Política y Actualidad, como es en este caso. Gracias, Daniela.